El movimiento católico Hakuna ofreció el pasado 25 de marzo en la Catedral de Valencia un concierto Pasión que representa un viacrucis a través de la música. Pasión es el primer proyecto musical que da voz a la pasión de Cristo a través de 16 temas y aunque el viacrucis original tiene 14 estaciones el grupo ha incorporado una más llamada Resurrección un tema que se canta entre estación y estación Pasión está interpretado por jóvenes valencianos que participan en las actividades de Hakuna como son las horas santas. El recital en la Catedral contó con todas las medidas de seguridad ante la pandemia. El dinero recaudado con las entradas que se agotaron días antes del recital irá destinado a la puesta en marcha de un lugar de encuentro de Hakuna en Valencia.